Aparte fue el peor paciente que me tocó en la vida, o sea, yo ni lo tocaba y él gritaba de dolor. ¡Qué nervio! Por suerte los profesores se dieron cuenta que no era yo y que el loco era él, ¿no? Qué orgullo para tu papá, ¿no es cierto? A ver chicos, perdón, perdón, para la homenajeada, un sanduichito, ¿ustedes son sanduichitos los amigos? ¡Ay, sí! Así que bueno, yo voy a pedir un aumento porque realmente está tan intenso últimamente, tan estricto el doctor Sassone que, bueno... A tu amigo, tu amigo que qué bien que se le bancó. No, la verdad es que recopado y bonito. No, para nada, para nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Me vas a dejar sola? José, si me quedo te parto la boca de un beso, ¿entendés que no aguanto más? Bueno, más, para. Está bien. Chicos, chicos, Aida y Kiri. ¿Quieren? ¿Quieren tomar algo? Gracias, gracias. Margarita, bienvenida, qué sorpresa. ¿Crees que no ibas a venir? No, por favor, mirá. ¿Y esto? Y es un regalo para Garmin. Pero yo les regalé una exactamente igual. ¿En serio? Margarita, Margarita. 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 Ay, Lorde. Sí. Va, ¿cómo me iba a perder de felicitar a Jamín? Claro. Personalmente. Sí, pero además quería saber cómo está León en esta situación tan extraña. ¿Cómo está? Negro, negro, ¿querés tomar algo? No, no, no. Dale, dale, negrito, tomás algo. Si te pones un poquito en pedo, tu hermana no te va a decir nada y yo tampoco. En confianza, como en tu casa. Es la mía, pero yo quiero que estés como tranquilo acá, ¿no es cierto? Sí, ¿sabés qué, Martín? Martín, no me jodas, dale. No, negro, no te estoy jodiendo. Yo, escúchame, yo quiero que te integres, que te sientas como parte de la familia, ¿entendés? Está bien, que estés contento, alegre, porque no quiero que estén pensando que sos un lavacoche que es inadaptado. Bien, ¿eh? Dale, te traigo aquí. Sí, Martín. Martín, ya no. A mí me importa un carajo que esto está lleno de gente, ¿eh? Jamín, vení, vení, vení un segundito, Jamín. ¿Por qué no brindan los hermanos, eh? Hacemos un brindis de hermanos, se dan un abrazo de hermanos y brindamos. A ver, vamos a hacer un brindis, ¿eh? A ver si me siguen todos, ¿eh? Un brindis por la doctora Chatzone, ¿eh? No, perdón, perdón, no, no, va de vuelta, va de vuelta, no, no. Un brindis por la doctora Chatzone de Luna, de Luna. Bueno, a ver, arriba las copas, chicos. Salud. 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 Por la profesional, ¿eh? Salud, salud, salud. Cheers. Bueno, bueno. A los ojos. Cheers. Te salucito. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. Bueno, chicos. Salud. Chic.